Hay mujeres que están vacías por dentro, no tienen corazón. Y después dicen que nosotros los hombres, que no tenemos sentimientos. Vamos a cantar las cosas en grama. Suena los bongoses, suena la salsa, porque la letra sobra. Sobra, you know, you know, who's back the best, Manuel, producción de peso. Lo tuyo no fue amor, solo me usaste y me tiraste pa'l mundo. Lo tuyo no fue amor, solo me usaste y me tiraste pa'l mundo. Me usaste, me relajaste, jugaste con mi amor y eso no se hace. Las cosas del amor, el que ama es el que pierde, ahora es quien me quiere, ahora es quien me atiende. Lo tuyo no fue amor, solo me usaste y me tiraste pa'l mundo. Lo tuyo no fue amor, solo me usaste y me tiraste pa'l mundo. Tú no estás vacía por dentro, mami. Tú lo quieres, una, una. A un saura, a un saura, a un saura. Tú no tienes corazón, tú no tienes sentimiento. A tu tío. De eso me arrepiento. Las cosas en la vida por algo pasan. Oigan, gracias a Dios que superé toda tu racha. Hoy tengo un nuevo amor, una nueva ilusión, una muchacha que me dio su corazón. Por ti, por ti, por ti ya nada siento. Mataste la ilusión, tú mataste el sentimiento. Mataste el sentimiento. Mataste el sentimiento. Lo tuyo no fue amor, solo me usaste y me tiraste pa'l mundo. Lo tuyo no fue amor, solo me usaste y me tiraste pa'l mundo. Ya te va el montón Si no, las veces que se sepa levantar